Ana Viviré Si no te hablo de mí Tú y yo Están buenos sabidos Y siempre Era así Pero tú Esperas al amor Y siempre Saber que yo Siempre he esperado Porque tú No sabes lo que estoy diciendo Yo vuelvo loco Justamente si tú Estás sintiendo lo que siento Yo Y dejaré Y estaré con los vacíos Para hacer Y un poco Yo les va a amanecer Y tú me dejas Yo lo voy a hacer Que no habrá Si te quedan mis penas Si me olvides de ti Brillar Brillar Como luna llena cada parte de mí pero si eres tú sin saber pero quiero por toda la vida porque tú no sabes lo que estoy diciendo yo me vuelvo loco por saber si tú estás siendo lo que siento yo dejaré entre los amigos para ser un poco el sol y para amanecer no me dejare todo voy a hacer yo sé que estás confundida amiga y sé que puedo perderte pero ya puedo más que más fuerte que yo que tú no sabes lo que estoy diciendo yo me vuelvo loco por saber si tú estás siendo lo que siento yo y dejaré que estoy todo loco mío para ser que con el sol y para amanecer y tú no lo voy a hacer con el sol y para amanecer no lo voy a hacer con el sol y para amanecer no lo voy a hacer